Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este encuentro, a este congreso. Yo lo primero que, bueno, yo soy Fernando, soy vicerector de esta casa, de esta universidad de formación integral. Y la verdad es que agradezco muchísimo que me hayan invitado a estar aquí, por lo menos en la parte que pueda estar. Deciría estar un rato con vosotros. Creo que he estado leyendo, he estado leyendo estos días todo el material que habéis venido trabajando estos años. He visto también lo que, he visto esto, ¿verdad? El documento que hicisteis cuando os fuisteis a China. Y solo me caben palabras de agradecimiento por vuestra valentía. Porque, ¿verdad? En un mundo como el nuestro, y luego en mi pequeña intervención yo voy a hablar también de ello, plantear el tema del perdón me parece que es de gente valiente. Me parece que es de gente atrevida y me parece que es fantástico que podamos contar con chicos y chicas así, ¿no? Que quieren cambiar el mundo desde la frescura de su juventud. Me parece que el material que elaborasteis, pues, nos hace mucho bien. Y que muchos adultos y muchos de los que estamos en cargos, pues, nos haría mucho bien leerlo y releerlo y encontrar una mirada nueva. Os agradezco muchísimo que os hayáis animado a dedicar este día a pensar juntos. A dedicar este día a engrandecer el corazón y engrandecer el alma. Ojalá el paso siguiente sea que nuestras manos también se pongan en movimiento. Bienvenidos a esta casa y bienvenidos a este congreso. Muchísimas gracias, Fernando. Y en especial por acogernos en este congreso. La verdad es que la Universidad Francisco de Vitoria siempre ha sido una gran impulsora del Parlamento Universal de la Juventud. Y gracias a ello hemos tenido también una bonita participación de estudiantes de esta universidad en el encuentro de China. Y que seguiremos todavía teniendo más participación. También quiero dar las gracias al profesor Ignacio Saavedra, que ha venido con algunos alumnos del CEU también. Y a Jesús, que es su compañero de la capellanía de esta universidad. Por animarse a apoyar también este proyecto y este encuentro en concreto en un día laboral. Lo cual también se agradece mucho porque no es tan fácil dejar otras obligaciones. Y agradezco también en la persona de Fernando, pues al rector de esta universidad. Que ha sido quien también ha abierto todas las puertas para que pudiéramos colaborar desde hace ya unos años. Y especialmente con este congreso. Como decía, todavía eso es el comienzo de algo bello que estamos construyendo juntos. Y dado que es un congreso de jóvenes y en concreto, si veis el programa pone que la primera parte va a estar representada por Whippers de España. Me veo en la obligación de aclarar qué significa este término. La palabra Whippers es un neologismo como todo lo que hacemos en este proyecto. Y significa desde la sigla en inglés World Youth Parliament, que es Parlamento Universitario de la Juventud. Una persona que lo vive, ¿no? Un Whipper es una persona que está viviendo el espíritu de este proyecto. Y que lleva ya un recorrido en esta participando y colaborando con su experiencia, con sus acciones, con su compromiso personal. Y entonces este congreso empieza con ellos. Porque ellos son realmente los que mueven este parlamento. Y aquí vamos a invitarles y luego nosotros volveremos para que también Fernando nos dirija unas palabras. Entonces llamo a Mónica, a Viri, a Clara, a Joaquín y a Mari Carmen. Que son los que nos van a hablar un poco de lo que ha sido el resultado del trabajo en China. Muchas gracias. Bueno, gracias por acogernos y bueno, empezamos a explicar lo que hemos trabajado, bueno, lo que trabajamos en Pekín. Bueno, empiezo yo. Los jóvenes del PUJ, a partir de nuestra experiencia personal, hemos visto que vivimos en una sociedad donde las relaciones interpersonales están degradadas. Y esta degradación se debe a una falta de amor y de generosidad. Ya que para nosotros el amor tenía que ser la base de todas las relaciones humanas. Los síntomas de esta realidad son el individualismo, la falta de espíritu de colaboración, el deseo de autosuficiencia. Y también todo esto está potenciado por la cultura de la competitividad insana, que lo único que provoca es separarnos del resto de personas. También hemos visto que en las grandes ciudades, en la cultura del anonimato, nos incita a creer que todos nuestros actos no van a tener ninguna repercusión, sino que van a quedar diluidos en la multitud. Y todo esto provoca un aislamiento y también nos impide conocer realmente quiénes somos nosotros, al conocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, así como para acabar la primera parte y que podáis entender la primera parte del manifiesto, vemos que nuestra tendencia, al fin y al cabo, es buscar... No, perdón. Nuestra tendencia es el riesgo a evitar establecer relaciones profundas. Y el principal motivo de este riesgo es porque tenemos miedo a no ser amados. Y es por eso que buscamos satisfacciones inmediatas y superficiales que no nos obligan a vivir ante un referente trascendental de perfección. Y ahora doy paso al siguiente, que no... al punto 2. Sí, ahora. Solo, digamos, comentar brevemente, ¿no? Desde la experiencia personal, el punto 2 del manifiesto. Yo recuerdo hace unos años cuando me decían, Maricarmen, ¿qué es para ti el perdón? Y yo me quedé y dije, ostras, ¿eso qué es? No, bueno, digamos, lo ponemos en práctica, pero nunca nos paramos a pensar, ¿no? O qué es verdaderamente eso. Y dije así, a vos de pronto, ¿no? Es una oportunidad para seguir creciendo y para, digamos, dejar ese mal a un lado, ¿no? Gracias al PUC, ¿no? Gracias al Parlamento, me ha, digamos, me ha ayudado también a ver que el perdón es algo más, ¿no? Es... y ha sido muy bello ver que el perdón también es un don, ¿no? Un don que hemos de pedir cada día, ¿no? No es algo que salga de nosotros, sino que es dado, ¿no? Y luego también que el amor es un acto de amor, ¿no? Y un acto de misericordia que al final lo que queremos es que la otra persona crezca, ¿no? Y todo esto nos permite que, bueno, digamos, en ese acto de perdonar nos permite que podamos tomarnos el tiempo necesario, ¿no? Para, digamos, cambiar esa perspectiva y verlo desde otro ámbito, ¿no? También a querer que la otra persona crezca y sobre todo a aprender a separar el mal, digamos, o ese mal cometido, esa ofensa, de la propia persona, ¿no? Eso nos ayudará a que ese acto sea verdadero y que, bueno, sea verdaderamente amoroso, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo os voy a comentar brevemente el tercer punto del manifiesto, que comienza hablando sobre la cultura del anonimato, como bien ha dicho Joaquín. Entonces, muchas veces cuando estamos, voy a poner un ejemplo personal que a mí me ha pasado muchas veces y si sois estudiantes, pues yo creo que también os ha pasado. Cuando estamos en clase y queremos preguntar algo y decimos, pues, ¿para qué lo voy a preguntar si lo puede hacer otro cualquiera? Como que sentimos que nuestros actos verdaderamente igual no tienen tanta relevancia o pensamos que no van a servir para nada. Entonces, esto también, como ha dicho Joaquín, pues impide que nos aislemos, que no establezcamos lazos con el profesor, en este caso, por ejemplo. Entonces, esto lleva a que no podamos descubrir quiénes somos porque tenemos verdaderamente mucho que ofrecer, mucho que dar y aquí es donde entra nuestra capacidad de amar y de ser amados, ¿no? Punto cuatro. Hola, yo soy Patricia, estudio aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, Quinto de Arquitectura y estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Quería comentaros que en nuestro día a día nos ponemos unos objetivos, o sea, yo tengo mis objetivos que hay que cumplirlos. Entonces, claro, entre ellos, pues, está estar, o sea, a mí me encantaría estar en un grupo de trabajo, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el cual me sienta integrada y me sienta que puedo satisfacerme. A ver, ¿quién de aquí querría? Quiero que levantéis la mano, ¿eh? A ver, ¿quién de aquí querría tener un gran trabajo? O sea, un ámbito laboral fantástico. ¿Quién querría? Venga, levantad la mano. Claro, ¿y quién querría tener unos amigos que también, en verdad, que sean fantásticos? ¿Quién querría eso? Claro. Pero es que no siempre pasa eso, igual que en clase, cuando muchas veces estamos en un grupo y no nos sentimos así. Claro, ¿qué pasa aquí entonces? O sea, sentimos, nos empezamos a sentir desanimados, que no tenemos las mismas ganas de antes. ¿Y qué hacemos entonces? Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Claro, ¿cómo lo resolvemos ahora? Pues bien, quería poneros un ejemplo personal. Yo cuando era pequeña tenía un grupo de amigos, bueno, un grupo de amigas, éramos cinco amigas, y entonces entre nosotras éramos inseparables, entonces nos contábamos todo, jugábamos al pilla-pilla, íbamos a cumpleaños juntas, y entonces hubo un momento en la adolescencia en el cual me empecé a sentir un poco rara con respecto a ellas, y claro, yo no quería sentirme así, yo quería encajar como pasaba antes. Y entonces, pues hay un momento en el que por intentar encajar, empiezas a romper tus valores, y entonces la dignidad humana que tenemos nosotros empieza a ser así, o sea, un ejemplo muy tonto. Todas mis amigas tenían Messenger, o sea, antes del WhatsApp y del Twenties, al Messenger, y yo quería tener Messenger para encajar, y mis padres no me dejaban. Pues bien, llegué a faltar incluso el respeto a mis padres y a mí misma, haciéndome un Messenger oculto. O sea, que es un poco así, pero es un ejemplo en el que vemos, o sea, este es un ejemplo básico, pero pasa en todas partes. Y bueno, ayudaros en plan que penséis si en algún momento lo habéis hecho, porque de estos temas lo vamos a reflexionar y vamos a encontrar las respuestas hoy. Gracias. También hemos observado y creemos que es fundamental en el manifiesto ser conscientes de que las relaciones hoy en día están profundamente heridas, y que vivimos numerosos signos de violencia, no me refiero a violencia física, pero sí malas contestaciones, reproches. Entonces, en nuestras relaciones, la respuesta fácil a esas malas contestaciones que nos dan, a esas cosas que no nos gustan tanto y que otras personas nos hacen, pues a lo mejor de manera inconsciente, lo que genera es en nosotros resentimiento, una mala contestación de vuelta. Y todo eso nos daña, nos perjudica y nos evita que crezcamos. Entonces, lo que queremos, bueno, voy a hacer uso del lema de esta universidad, de vince in bono malum, que es vence el mal con el bien. Entonces, en esos casos creemos que es necesario, pues que todo el mal que nos hacen, no devolverlo, no llevar a cabo una conducta vengativa o devolver, pues sí, devolver lo que nos han hecho, sino pues saber perdonar, que es lo que estamos trabajando aquí. Y ya estamos, hemos explicado todo.